Y en estos pasos de opinión y comentarios para enriquecer nuestro informativo matutino, esta mañana me da mucho gusto recibir aquí a Marco Roberto Juárez González, quien es presidente del Consejo de Seguridad Empresarial para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, un experto en los temas de la prevención y la seguridad. En su currículum se encuentra haber sido fiscal regional en la Costa Norte para el Estado de Jalisco y vamos a abundar en las propuestas en materia de seguridad de las y los candidatos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta a ver qué traen y qué opina el experto. Marco Roberto, buenos días. Muchas gracias, muy buen día. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos para que nuestro público tenga más elementos de juicio y de conocimiento acerca de las propuestas de los candidatos. Vámonos de inmediato con algunas de estas propuestas. Se las compartí ayer a Marco, hizo una tablita que estaré consultando aquí. Vamos a comenzar por estricto orden alfabético con propuestas del candidato del Partido del Trabajo, Saúl Camacho, ha estado aquí mismo, Marco. Tú ya revisaste el documento. Por ejemplo, él propone modificación a la estructura de las guardias de los elementos de seguridad pública. Menciona que hay tres guardias. Él propone crear una más. Es decir, que trabajen 12 horas por 36. 12 de trabajo por 36 de descanso. Es muy enfático, Saúl Camacho, del PT, en este tema del descanso de los policías, que tengan mejor calidad de vida, dice, y también que mejoren su condición física. Les pondría un gimnasio, dice, para que estén en mejores condiciones, que hagan ejercicio y cumpliendo con estas 12 horas. Puedan también tomar sus descansos. También incluye mejorar el servicio de patrullaje. Y en el tema de los jueces, también mejorar un esquema de trabajo, la estructura laboral de las guardias. Es muy enfático en este tema. ¿Qué opinas al respecto, Marco? Lo veo positivo. Lo que resalto y quisiera destacar es que considero que él hizo una... Se aconsejó de gente operativa, de gente que está trabajando en la línea de... Pues donde está todo, se desarrolla todas las funciones. Y lo veo muy positivo, porque a final de cuentas, por algún motivo, siempre se imponen cargas de trabajo que realmente no son compatibles con un trabajo eficiente. ¿El agotamiento sí llega a afectar el desempeño de los policías en el puerto? Totalmente, porque lo podrán hacer una semana, dos semanas, pero prolongalo un tiempo donde hay policías que tienen 10, 15, 20 años trabajando. A final de cuentas, lo resienten ellos en su físico y también lo resienten su familia. Entonces, el servicio que da la comunidad no es óptimo. Y el tema del acondicionamiento físico, por supuesto que suena interesante. ¿También es viable el, digamos, exigirles o pedirles que dentro de alguna hora de trabajo estén haciendo ejercicio? Yo lo considero que sí o sí se tiene que hacer, también por muchas situaciones, su salud integral y como también la salud mental. Eso es algo muy valioso, porque a final de cuentas, repito, la carga emocional que recibe un elemento de la policía no tiene una atención integral. Entonces, este sería un punto positivo que se tiene que complementar con otras áreas también. Definitivamente, pero pues sí suena bien, no que estén en mejores condiciones físicas para que no se les escapen los malos, que a veces les brincan de la caja de las patrullas. Lo hemos visto y se les van por piernas. Finalmente, para redondear este tema de las propuestas del candidato del PT, Saúl Camacho, ¿sí es viable el crear este cuarto turno? ¿Tú has dirigido equipos de trabajo, si se puede crear un turno más para que estén descansando? Sí, totalmente. Pueden hacer una reorganización y realmente creo que tienen que enfocarse a las áreas donde tienen más, por ejemplo, los turnos de la noche son diferentes en la tarde, en la noche. Entonces, tienen que buscar un perfil exacto para cada turno y estarlo rotando, porque también no es aconsejable que esté una persona todo el tiempo en una sola área. Que solo le toque la madrugada o la mañana, ¿no? Exactamente. Bien, pues gracias por estos comentarios. Estas fueron propuestas del candidato del PT, Saúl Camacho. Vamos a continuar, hacemos este análisis de propuestas que, como decía, integramos en un documento. Pedimos las propuestas al candidato del Movimiento Ciudadano, Ramón Guerrero. La verdad es que nos mandaron propuestas muy generales. Solo una tenía que ver con seguridad, iluminar mejor la ciudad con luminarias nuevas en esas zonas oscuras. Pues algo básico, ¿no, Marco? Es algo básico y es parte de la infraestructura que tiene que tener la comunidad, de todas las áreas que estén bien vigiladas e iluminadas. Pero ese es un punto aparte de muchas áreas. Sí, hay un factor en estadísticas, Marco, que indique que las zonas oscuras en las ciudades donde se cometen más delitos. Por supuesto que se pueden, pero sí se cometen, ¿hay más delitos? Sí, totalmente. Hay áreas donde están, también donde están sucias, donde hay grafitis, están mal, la hierba está muy alta. Entonces sí hay un incremento significativo en estas zonas. Sí hay un factor y además pues incrementa el riesgo, diría yo, para la población vulnerable, ¿no? Pienso en las mujeres o los adultos mayores. Totalmente. Son entornos hostiles que realmente los delincuentes sí los aprovechan. La famosa teoría de las ventanas rotas, ¿no? Donde alguien observa algo en deterioro, pues se hace una bola de nieve, ¿no? Y hay una bolsita de basura, una ventana rota, y pues comienza a deteriorarse un entorno. Totalmente. Coincido con eso. Por eso también, de hecho aquí es muy valioso el trabajo que hace la comunidad, porque son los que usan y disfrutan más las áreas comunes y son los que pueden estar informando del buen uso o del deterioro que tienen. Bien, pues esa fue la única propuesta que pudimos rescatar, al menos por el momento, del Ramón Guerrero, candidato del MC a la alcaldía. Vámonos con la que nos enviaron de la candidata de Morena, la señora María Jesús López, Chuyita López. Ella menciona, aquí la cenúmero, destino seguro, índices de percepción superiores a la media, bueno, ahí está el qué, no dice el cómo, y ya en el cómo, compra de patrullas, ambulancias, sistemas de vigilancia y equipamiento para todo el personal de seguridad pública, establecer convenios de capacitación con perspectiva de género con organismos certificadores internacionales, reforzar la infraestructura de vigilancia en colonias mediante vigilancia, según el mapa delincuencial, módulos itinerantes de vigilancia con vehículos todoterreno para actuar en casos de inundaciones, es lo que nos compartieron propuestas de la candidata de Morena. ¿Qué opinas, Marco? Las veo positivas, pero muy genéricas. Considero que, por ejemplo, en este caso se asesoró de gente que a lo mejor no tiene un conocimiento real en la zona, a lo mejor son temas que abarcan a nivel general. Pero creo que destacar, es cierto que hay buena percepción de seguridad aquí en la región, pero es un trabajo no únicamente de esta administración. Tiene muchos años y donde también colabora mucho la sociedad civil y la amnistía privada. Pues sí, definitivamente, ¿no? Obviamente suena de sentido común, compra de patrullas, ambulancias, sistemas de vigilancia y equipamiento. ¿Qué sabes al respecto? ¿Está bien equipada la policía actualmente o sí tiene muchas carencias? Tiene carencias todavía, creo que han comprado patrullas, pero creo que también enfocarse exclusivamente a una cuestión de patrullas, armas y este tipo de objetos, hay que innovar. Creo que hay un desarrollo tecnológico muy importante y la población ha crecido también. Entonces, por más que compraran el doble de patrullas que hay ahorita, no sería suficiente para mantener un entorno seguro. Así es, pues no es solamente el equipamiento. No es importante, pero hay otros aspectos como la capacitación. Y destacaría este tema que dice reforzar la infraestructura de vigilancia en colonias, según el mapa delincuencial. Tú que eres experto, que has estado en la fiscalía, estos mapas que definen dónde hay más delitos, ¿sí los utilizan para orientarse y enfocarse ahí? Sí se utilizan, pero ahorita todavía en este momento no hay que... Tienen ciertas fallas en el sentido de que no toda la gente denuncia. Ese es un gran problema. Entonces, te vas con una... No una idea real de lo que está sucediendo. Entonces, tienes que ir aparejado a que haya más confianza de la ciudadanía y más facilidad para que cualquier persona pueda presentar una denuncia y no sea una pérdida que consideren ellos una pérdida de tiempo y por eso las autoridades no saben lo que realmente... El 100% de los delitos que ocurren en cada comunidad. Y finalmente, para terminar con las propuestas de la candidata Chuyita López de Morena, enfatiza el tema de la capacitación con perspectiva de género. Pues esto es algo también relevante, ¿no? Como de sentido común. Pero, ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Los policías ya están más familiarizados con el tema del género a la hora de atender situaciones que involucran a las mujeres? Considero que han trabajado y sí tienen cursos constantes, pero todavía falta. Creo que para lo que se desea y lo deseable para que tenga un resultado óptimo, es un trabajo permanente. Definitivamente. Vamos ahora con propuestas de la candidata del Partido Futuro, Melisa Madero, también nos las han hecho llegar. Estas son mejorar el modelo de policía turística y de proximidad, implementar tecnologías de vigilancia y monitoreo, establecer alianzas público-privadas entre gobierno, empresas y organizaciones, así como establecer, bueno, estas mismas alianzas público-privadas en los hechos, que la seguridad involucre también a las organizaciones y las empresas. ¿Cómo las ves, Marco? Las veo también muy buenas. Se ve que estuvo a lo mejor una asesoría un poquito más técnica, de especialistas en el tema de seguridad, y las veo muy factibles. Este modelo de la policía turística, que quizás se ha descuidado un tanto o se ha quedado confinado al malecón, ¿qué tanto podría aportar también para la comunidad en general? Yo creo que también el crecimiento que ha tenido la comunidad, se requiere una especialización en diferentes áreas, no únicamente en la cuestión turística, pero obviamente siendo un destino donde vienen personas de todo el mundo y de todo el país, sí se requiere una capacitación permanente y una actuación distinta. Y también subrayaría este tema de las alianzas público-privadas. Tú estás al frente precisamente de un consejo de seguridad empresarial. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué falta? Faltan más plataformas en donde realmente haya una buena coordinación y que también los ciudadanos, la amnistía privada y la sociedad civil organizada conozcan de primera mano qué es el acontecer. Muchas veces hay unas grandes ideas que tienen tanto autoridades como la amnistía privada, pero no hay una plataforma en donde exponerlas y donde llevarlas a la práctica. Entonces creo que sí es algo que se tiene que trabajar sí o sí. Y se han tenido logros muy importantes, ¿no? ¿Has asesorado, por ejemplo, a tiendas de conveniencia que han tenido récords de meses sin asaltos, por ejemplo? Totalmente y realmente en donde se involucran, por ejemplo, aunque hay una competencia comercial, pero en un área común, un área afín, con confianza, se pueden compartir las buenas prácticas y se le pone un nombre y apellido al delincuente, ¿no? Porque el mismo sujeto que está robando una tienda de apartamento, roba también una farmacia, comete varios delitos. Entonces aquí lo positivo es que cada quien aporta datos de prueba y se identifica a la persona y hay una comunicación inmediata y directa con las autoridades. Muchas veces se pierde mucho tiempo cuando se solicita un video por medio de la autoridad. Porque tardan en entregar. Tarda y a veces ya cuando se va a obtener ya se borró la información. Aquí se obtienen tiempo real esos datos y eso es lo valioso. Bueno, eso con base a esta propuesta de la candidata de futuro. Vamos a cerrar con las propuestas que nos enviaron del candidato Luis Munguía del Partido Verde Ecologista. garantizar la existencia de espacios seguros que permitan el desarrollo integral de todas las personas, profesionalización, capacitación y mejoramiento de las condiciones del cuerpo policial, equipamiento y más patrullas. También propone colocación de casetas de seguridad con dos patrullas, alternando los rondines para los 10 sectores de la ciudad y crear el centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia, el llamado C5 y participación de los comités vecinales como las principales. ¿Cómo las ves, Marco? Lo veo también muy positivo porque a final de cuentas establece áreas comunes, áreas generales, pero también especifica cuáles son los puntos a llevar a cabo. Entonces creo que también lo veo muy completo este proyecto. Por ejemplo, la atención, la colocación de casetas de seguridad con dos patrullas en los 10 sectores. Es una reorganización. El llamado C5 suena bien, pero también todo esto requiere inversión. Esto requeriría que se destinaran más recursos a seguridad pública. Totalmente, y aquí realmente lo que se requiere también es una efectiva coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y algo que yo te podría criticar a todos los candidatos, de alguna manera muy objetiva y propositiva, es de que dejan de lado el punto metropolitano. Aquí ya se cuenta, ya existe un instituto metropolitano de la Bahía y este tema no lo tocan ellos. Hay temas que tienen que ser prioritarios y por lo mismo que tú comentas, la falta de recursos se puede complementar en un trabajo interestatal y metropolitano. Buen punto. Y solo no quiero dejar pasar este del candidato Luis Munguía. Colocación de botones morados en diferentes puntos de la ciudad para mujeres como alerta de género. Pues otra vez suena bien, pero hace falta inversión. Falta inversión y algo que yo, por ejemplo, observo en la zona metropolitana de Guadalajara, que existen ya estos lugares. ¿Esos botones? Estos botones. ¿Sí funcionan? Sí funcionan, pero el problema es el mantenimiento y el cuidado, porque lamentablemente hay un periodo muy negativo ahorita de maltrato a toda la infraestructura urbana. Entonces, funciona uno un día y el día siguiente no, y nadie se hace responsable para repararlo en el momento. Y rápidamente, porque creo que dos candidatos lo mencionan en el equipamiento, las cámaras de videovigilancia, que se intentó hace ya varios trienios y como dices, nuevo mantenimiento ya funcionan una que otra, si no es que muy poca, ¿no? Sí, bueno, en Guadalajara lo hemos visto, que es lamentable tanto suceso que ocurre y no hay una... probablemente no funciona, ¿no? Cuando realmente quieren obtenerse como datos de prueba para alguna investigación, no funcionan. El problema es, insisto, la falta de mantenimiento. Creo que sí, y tú lo puedes ver reflejado en los servicios públicos, en la infraestructura urbana. Si no cuidan eso, menos cuidan lo demás. Definitivamente. Pues ahí está el comentario, los comentarios muy valiosos, me parece, de Marco Roberto Juárez, quien es presidente de este Consejo de Seguridad Empresarial. Marco, pues que no sea la primera vez, seguiremos analizando estos temas. Solo quiero hacer la acotación de que no obtuvimos la información de la candidata de Agamos, la maestra Luz Amparo Delgado, ni todavía de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Margarita Quintero. Le seguiremos preguntando al respecto de sus propuestas en materia de seguridad. Marco, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Que tengas un buen día.